Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Voy a presentar a Sergio. Sergio nació en Mar del Plata el 24 de septiembre de 1971. En 2013 publicó Patagonia contra el viento y el olvido, donde rinde homenaje a la figura de Francisco Pascasio Moreno. En 2014 presentó Patagonia, la noche de los galeses, un relato que cuenta el exilio galés en el sur de nuestro país. En 2017 conquistó nuestros corazones con una historia llena de emoción, Patagonia sintiendo el milagro, y hoy nos presenta Patagonia el tesoro perdido, invitándonos a una profunda reflexión después de la guerra de Malvinas. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué la Patagonia? Bueno, justo también cabe destacar que se cumplen 40 años de Malvinas. Bueno, primero que nada, las Islas Malvinas están en la Patagonia. Pero yo creo que tu pregunta va más bien dirigida ¿por qué la Patagonia? Claro, en todos los libros. En todos los libros ¿por qué la Patagonia? Bueno, yo creo que ya me preguntaron varias veces eso, y para mí la Patagonia no es simplemente un lugar que uno viaja y va de vacaciones y nada más. Para mí es mucho más que eso. Y yo creo que todos en la vida a veces tenemos partes difíciles de nuestra vida, sea por enfermedad y demás, y a mí esa parte difícil me tocó vivir de entrada. Del año a los tres años, operaciones para poder sobrevivir. Y la primera sensación realmente de libertad, de todos esos cables del suero, esas cosas que uno se acuerda de chiquito, del hospital y demás, la primera sensación fuerte, fuerte de libertad fue en la Patagonia. Entonces, por eso para mí la Patagonia es libertad, es aventura. Vos calculá que siendo un chico con tantos problemas que arrancó en un principio, fui muy protegido por mis padres, muy cuidado, y entonces acá en Mar de Plata no me dejaban ni salir a jugar a la calle, una cosa que es normal, yo no la podía hacer. Sin embargo allá, tenían una rara sensación de tranquilidad ellos que me dejaban libre y era peor las cosas que hacía allá, me subía a paredones de roca, me subía a... Y yo creo que es eso, es esa relación que desde chico tengo con la Patagonia y en donde también me siento más cerca hasta inclusive de Dios, porque uno en la vida citadina a veces la parte espiritual le cuesta más llevarla y en cambio en la naturaleza y volviendo a lo que es las raíces de uno, uno se sienta hasta más cerca de Dios. Por eso digo que es un combo que hace que a mí realmente la Patagonia me inspire, siendo que además no es solo, es una tierra que es muy rica en historia y yo soy un apasionado de la historia. Entonces de ahí viene todo esto que me hace escribir. Y bueno, lo primero fue revalorizar la figura del perito goreno que es el que realmente una de las figuras principales por la que hoy la Argentina tiene soberanía en la Patagonia. y después uno siempre va descubriendo historias y va conociendo y yo como amante te digo de la historia, creo que somos un país que de a poco va perdiendo esa identidad, va perdiendo esa conciencia de la importancia que tiene la historia. La historia es importante no solo por el pasado, no solo por el presente, sino por el futuro. Y bueno, en base a eso siempre mi principal motor de escribir sobre novela es que a veces la gente no lee historia porque le parece algo aburrida. Bueno, entonces la novela me ayuda a hacer que la gente se interese porque trato de hacerlo de una forma coloquial y que esté más cerca del lenguaje de las personas pero a su vez con la fuerte intención de que la gente... Es tan fuerte lo que me ha pasado que hubo temporadas en estos años de mi libro de Patagonia contra el viento y el olvido en la Patagonia que se venden mucho allá en la Patagonia, que el único libro que había del Perito Moreno en la Patagonia era mi título. Es muy fuerte eso. Y entonces las mismas librerías te lo dicen y que me lo siguen pidiendo. Sin duda es el eje central de toda mi obra de Patagonia contra el viento y el olvido. Pero bueno, por ahí me extendí mucho pero... Me repregunta esto de por qué la Patagonia en este último título es por qué el Tesoro Perdido, si es que te referís con Tesoro Perdido a las Islas Malvinas precisamente. Bueno, ese siempre es el primer pantallazo que uno hasta recibe como lector si quieres. Si uno ve la tapa del libro lo primero que piensa es el Tesoro Perdido como las Islas Malvinas. Yo quiero ir un poquito más allá y el lector lo va viendo en la historia que en realidad el Tesoro Perdido es un excombatiente. Entonces la novela en sí lo que quiere crear son puentes. Puentes a nosotros con nuestra historia, puentes hacia nosotros con los excombatientes y con la familia de los excombatientes. Porque sin lugar a duda no es solo el excombatiente la persona que fue, sino también la familia. Son personas que dieron sus hijos, te lo decía la otra vez por teléfono, dieron sus hijos, dieron sus padres, dieron su futuro, muchos dieron su futuro y dieron su vida. Entonces, que hoy día, yo tengo 50 años y veo que si miro hacia atrás en las generaciones, cada vez es peor, cada vez se sabe mucho menos de lo que es Malvinas. Inclusive uno de los personajes en la misma novela se pregunta, ¿pero por qué no nos enseñan esto en la escuela? Si esperamos que el cambio venga de arriba hacia abajo, nunca va a llegar. Entonces yo pienso que siempre los mejores cambios son los que se hacen y se provocan de abajo hacia arriba. Y bueno, esta es la creación de un puente, digamos. Te voy a preguntar algo que no lo hablamos, pero que se me ocurrió ahora. O sea, hoy justo estaba mirando unas entrevistas que le decían a los excombatientes y uno de ellos decía que la otra batalla, ellos, el slogan que usaron ahora es la otra batalla por los 40 años, y era el anonimato, o sea, vencer el anonimato. Y me acordaba de uno de los personajes del libro, bueno, voy a espolear un poco el libro, que es el ermitaño, ¿no? Y no sé si referías a eso también. Bueno, el ermitaño en realidad me veo más identificado yo con el ermitaño, porque hay cosas del ermitaño que no las puedo contar, porque ahí sí estoy espoleando el libro. Pero el anonimato sí, uno lo ve, cuando uno se pone a investigar, yo me puse a investigar para hacer la novela, no el anonimato, es esa sensación de haber hecho algo tan fuerte, que vos sentís algo tan fuerte, en vano. Por nada, porque vos ves que ni te reconoce el Estado, ni te reconoce en la calle. Ellos cuando volvieron de la guerra, lo peor fue el principio, a escondidas, de noche. Pero, extrañamente, eso no le pasó solo a ellos como perdedores. En la victoria, heridos y, digamos, del lado vencedor, han sentido lo mismo. Y vos sabés que hoy por hoy sienten mejor identificación entre veteranos ingleses y veteranos argentinos. Se sienten, es muy fuerte esto, porque esto es digno para que lo analice quizás en psicología y además, se sienten más identificados entre ellos que con el resto. Y vuelven, y vuelven, están produciendo relaciones muy locas de gente, hasta que por ahí bajó un helicóptero, a Cámara de Plata pasó, que no recuerdo, hoy te lo decía por teléfono, está mal que no me acuerdo el nombre, pero cómo se dio una relación de una esposa inglesa que buscando cerrar un círculo del esposo en la guerra, trató de conseguir relación con el excombatiente acá, y el primero que levanta el teléfono acá era uno de los que había disparado el helicóptero que había caído el inglés. Entonces fue muy fuerte, porque ya hasta te podías pensar que, digamos, son los puentes hasta creados, yo soy una persona creyente, entonces nunca puedo sacarlo a Dios de por medio, son cosas que superan nuestro entendimiento, que no son casualidades, que el que levanta el teléfono es el mismo que tiró el tiro, y que viene acá, termina comiendo un asado y termina siendo amigo, o al revés, ha pasado, el otro es un piloto de Córdoba, argentino, que fue derribado, y el inglés que lo derribó era un chico muy joven, y había quedado su cosa que había matado a una persona, y se analizaba con el psicólogo y todo, que había matado a una persona, y después descubrió que no lo había matado, y lo vino a conocer, y son amigos, lo vino a conocer a Córdoba, y son amigos y demás, hay muchas historias, son puentes que se van creando, el libro busca eso, el libro muestra lo que fue la... es un puente con nuestra historia, con nuestro pasado, con nuestro pasado anterior también, porque si te acordás, viste que ahí está reflejado también los vuelos de la muerte, que eso es anterior a la guerra de Malvinas, entonces crea puentes, crea puentes, constantemente crea puentes, y la idea es esa, es amigarnos con nuestra historia, y ver nosotros como lectores, como qué hacemos para, qué puente creamos para acercarnos a ellos, para que no sientan lo que sienten. Claro. Una escritora recientemente en una entrevista decía que el método de escritura que ella o que yo estaba tenía que ver entre lo que se leía y lo que se recordaba, ¿es tu método de escritura así, partís de uno u otro, partís de hacer...? Bueno, este fue un desafío muy grande, escribir Patagonia y el tesoro perdido fue un desafío muy grande, porque justamente partes así es de una lectura que tengo, hay una escritora muy famosa que se llama Kate Morton, que escribe sus novelas entrecursando tiempos cada capítulo en años diferentes, y yo hice ese ejercicio. Y entonces fue un desafío muy grande hacerlo así, son como cinco hileras de tiempo distintas en cada capítulo, y no solo eso, en el mismo capítulo a veces con el recuerdo viajan hacia atrás, todo tratando de que el lector pobre no se maree y pueda continuar con el hilo de la historia. Pero parte de la técnica, o sea, lo más importante de la técnica de escritura de este libro, también fue lo que yo fui absorbiendo, es decir, en parte te respondo, sí, en parte es la lectura, es una parte, la otra mitad no, la otra mitad son técnicas adquiridas, yo hice un taller de escritura con una novelista muy importante de Mar del Plata que se llama Gabriela Exilar, y volqué mucho de lo aprendido en esos talleres, es más, este libro era casi al mismo tiempo que estaba haciendo los talleres, y hay técnicas muy lindas, que son, por ejemplo, para que se entienda rápido, iniciás un capítulo por el final, un capítulo, ¿no? Entonces vos, el primer fragmento, pero ¿qué hace eso? Pero vos decís, María, el lector, no, le crea incertidumbre, y te hace estar enganchado hasta el final del capítulo. Esas técnicas sí fueron aprendidas en taller del líder y aproveché de usarlas acá. Y lo más importante en cuanto a eso es que es muy lindo hacerlo, es un desafío para uno como escritor, y es lindo, hoy te preguntaba cómo te habías sentido, porque cada vez que alguien lo lee busco ver si no lo marié con el ida y vuelta en el tiempo, y veo que no, y tal cual como decís, es una lectura que es casi para empezar a leer el libro, y tratar de terminarlo, porque la idea, en cada capítulo te va dejando una incógnita. Hay un personaje, que es Joaquín, que es el hijo del excombatiente. Sí, nos poleamos, nos poleamos. Pero bueno, ese personaje se va convirtiendo como si fuera el lector, porque va apareciendo cada incógnita, que queda la duda para el capítulo siguiente, entonces lo que va resolviendo él, es lo que está resolviendo también el lector con la lectura. Bueno, voy a espolear, porque ya que él es un polio, Joaquín en el libro Sos Vos, o sea, te pregunto esto, vos que recordás, porque a esa edad, Joaquín tendría 11 años más o menos, sos vos a tus 11 años en el 82. No, no, porque Joaquín no, Joaquín, Joaquín nace después de la guerra, ¿no? Es decir, es contemporáneo a... Es contemporáneo, sí, pero me refiero a la edad, a la edad. Él cuando es muy chico, eso sí me gustaría leer, sería como una, un trabajo que hace Joaquín en el colegio, que es sobre los héroes de Malvinas, que se llama Héroes de Mayo, eso lo voy a leer, que es cortito y está bueno para leerlo. Parte sí, parte sí, y parte soy el otro personaje que te decía, el ermitaño, en la meseta patagónica, al que va Joaquín a conocer, para descubrir muchas cosas, ¿no? Sobre su pasado, sobre... ¿Tienes algún recuerdo así, de la guerra, de cuando eras chico? Sí, muchos, muchos, sí, 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 eso los he usado también. Claro, a eso. Sí, 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 bueno, se vivía una euforia, ¿no es cierto? Había, siempre, ahora uno más de grande, conoce, y ahora estamos viviendo una guerra, ahora aprende que hay toda una propaganda, y una forma, y el estamos ganando, y todo eso, a un chico de 11 años le pegó muy fuerte, y había todo un sentimiento así, y sí, esos recuerdos me han quedado, me han quedado, y los he usado acá en la historia. Bueno, no espoileamos el libro, pero casi, o sea, en el libro, en los capítulos, vas desde la visión, desde la actualidad del conflicto, y mostrás también la visión en el momento, o sea, va, como un, va y viene, ¿qué, qué, qué pareador te llevó a darlo de esa manera? es justamente esa, es recordar, cómo veía yo, la guerra con 11 años, y cómo veía, y cómo recibía, y cómo absorbía, toda esa propaganda de guerra, y, y, y también, esa justificación, porque hay que decirlo, nosotros, uno, uno justificaba esa guerra, y por hoy no estoy tan de acuerdo, con la guerra en sí, sí estoy de acuerdo, con que las Malvinas son argentinas, pero si vos me preguntás, hasta el punto de llegar, a la guerra, te lo digo lo mismo, que ahora con Ucrania, sí, 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 cuando pasó esto con Ucrania, hubo un mes y pico, que se podría haber evitado a la guerra, sí, sí, y si renunciaba el presidente de Ucrania, no moría gente, y vos me decís, bueno, pero, sobrepasaba la soberanía de Ucrania, y ahora se sobrepasó la soberanía de Ucrania igual, y murió un montón de personas, yo hoy por hoy, estoy más en una postura, que preferiría salvar a esas personas, uno piensa que, o pensaba, que habíamos superado, esta guerra, vos no sé si te acordás, que este principio de la pandemia, hasta se dijo, mirá cómo está el mundo, cómo se junta en contra de esta pandemia, qué civilizado que está, y yo veo que eso no es así, entonces, esto es crear puentes, también, con la, con esa, con esa, o que se está perdiendo, que era, el mundo civilizado, y el mundo interconectado, que sufrió, por la pandemia, y por esta guerra, y uno se termina preguntando, ya sé que me voy de mambo con esto, pero se termina preguntando, si la guerra, el juicio ucrania no arrancó antes, si no arrancó con la misma pandemia, porque los, si uno habla de, para escribir este libro, tú aprendes mucho de estrategia de guerra, una guerra de esta magnitud, no se prepara de un mes para el otro, ya se sabía antes, de que pasara lo de la pandemia, y no está relacionado entonces, yo me haría esa pregunta, porque primero hubo este corte, entonces, dividimos al mundo, acá hay una cuestión, de correr la medianera, del poder del mundo, la OTAN lo venía haciendo, por la fuerza, poniendo bases militares, que también estaba mal, cada vez más cerca, de su enemigo, que era Rusia, pero por el otro lado, se le puso un freno, China-Rusia puso un freno, esto puede haber sido una estrategia, se dividió el mundo, no se pudo ver más, digamos, esa sensación que había, viajamos acá, viajamos allá, venían, digamos, el mundo civilizado, e intercomunicado, en un abrir y cerrar de ojos, se cerró, y se terminó para siempre, bueno, yo, bueno, la última pregunta, que tenía, era, si la novela, bueno, es una novela histórica, si también es una historia de amor, y también está relacionado con esto, yo me acuerdo bastante la novela, de la historia de Romeo y Julieta, porque es como que, hay dos familias enfrentadas, y si ese enfrentamiento, tiene que ver también con el enfrentamiento, entre Argentina e Inglaterra, en ese momento. Bueno, si vos me preguntás, si yo lo pensé desde ese punto, no, pero si se puede hacer la analogía, porque, te estoy contando que ahora, excombatientes, se sienten, más identificados, con un excombatiente inglés, hay un dicho, que espero decirlo bien, que es que, las guerras, las pelean, jóvenes, jóvenes, que no se conocen, ni se odian, organizadas, por viejos, que se conocen, que se odian, pero no se matan, claro, me faltó decir, que los jóvenes se matan, entonces, el hecho, el puente, que yo quiero crear, también con la novela, es antibélico, en realidad, y si es el amor, y, bueno, sería expolior, si digo, ¿quién triunfa? No, no digas, no digas, quién triunfa, no, no, no hay que decir, hay que leerlo, lo que me gustaría leer, si, si, aprovechamos, es eso que te decía, que escribió Joaquín, que es un trabajo, que, para poner en situación, eso sí, lo vamos a espolear, para poner en situación, se llama, Héroes de Mayo, y es una composición, que hace, en el colegio, él vive en Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento es, un pueblo, en Chubut, donde, muchos participaron, en la guerra de Malvinas, digamos, el ejército, de ahí, llegó muchos chicos, de Sarmiento, y, entonces, hace, una, una composición, por el hundimiento, del Belgrano, ¿no es cierto? Entonces, se llama, Héroes de Mayo, como cada mañana, en sus últimos 30 años, don Silvio, alimentaba, con dedicación, a los cerdos, pero ese día, era distinto, muy distinto, la melancolía, se había, se había levantado, primero, mucho antes, que el frío sol, de Mayo, mucho antes, que los pájaros, mucho antes, que la brisa, fresca, proveniente, de la cordillera, tan temprano, fue, que parecía, que su corazón, inquieto, no había dormido, empezó, recordando Ignacio, y a la primera vez, que lo tuvo en sus brazos, aquel pequeñín hermoso, sangre en su sangre, fruto del amor, el tango, que repite la frase, 20 años, no es nada, se convierte, en una gran verdad, y esas imágenes, felices, se van, en un abrir, y cerrar de ojos, porque la memoria engaña, convierte, a los años, en segundos, y a los sentimientos, en recuerdos, hacía tiempo, que su amada esposa, lo acompañaba, desde otro lado, y se había acostumbrado, tanto a ello, que ya no le dolía, pero que llamaran, al servicio, a las clases, 1963, había sido, un abuso, a la tolerancia, un ataque, traicionero, de su vieja enemiga, sin su enemiga, la soledad, tomaba el poder, de todos los rincones, su alma, añoraba, haber permanecido, en España, para no vivir, aquel trago amargo, Argentina, le había dado, todo, pero no gratuitamente, no hubo contrato, ni falsas promesas, todo fue tan repentino, nunca le simpatizaron, los ingleses, y esto, sin duda, sirvió, para refrendar, ese desprecio, pero no llegaba, a culparlos, exclusivamente, a ellos, porque, en una pelea, siempre hay dos, y en este caso, tres, uno es el, que no quiere participar, pero lo obligan, y por eso, reniega, de ambos bandos, de la irracionalidad, los chanchos, no reclamaron, que su dueño, arrojó, solo la mitad del balde, quizás, entendían, o respetaban, su distracción, sus pensamientos, lo abrumaban, y le oprimían, el pecho, los cajones de bebidas, apilados al costado del almacén, le recordaban a Pedro, a su hijo adoptivo, lo imaginaba trabajando, con su melena dorada, su cuerpo formido, y por, su cuerpo formido, y por encima de todo, revivía su noble corazón, con su actitud, con su actitud al trabajo, demostraba ser una persona agradecida, se quedaba hasta tarde, y más de una vez, lo sorprendió, al realizar una tarea comunitaria, él solo, sin ayuda, buscaba siempre, aliviar al resto, pero los lares, estaban brutalmente vacíos, sus héroes de mayo, estaban muy lejos, embarcados, en el crucero general Belgrano, don Silvio, se sentó en la galería, para esperar lo que no deseaba, se sacó la boina, el señal de respeto, el horizonte estaba rojo, más rojo que nunca, culpa de un sol avergonzado, que se resistía a salir, el teléfono sonó despiadado, en el almacén de Colonia Sarmiento, como una daga hiriente, en el medio del corazón patagónico, él no respondió, ya que sabía sin saber, simplemente lo sintió, y con la mirada perdida, en el cielo borroso, lo despidió. Hermoso. Me emociona leer. Bueno, y te voy a hacer la última pregunta, que también tiene que ver, con algo que escribís en el libro, y voy a leer también una parte, del libro, más cortita, y bueno, mencionas la desazón, que sintieron muchos, de los excombatientes, a su regreso en las islas, de las islas, y en uno de los diálogos, de los personajes, decís, en Argentina el triunfalismo, tapa lo importante, desconoce el honor, y el esfuerzo de los hijos, que mandó a luchar, por una causa, que ahora prefiero olvidar, lo peor para todos, los que volvimos, es sentir que lo nuestro, fue en vano, y la pregunta es esa, de esa zona y tristeza, fue algo que percibiste también, que recordaste, o que lo vivís aún, constantemente, constantemente, es lo que ellos, siempre cuentan, es lo que sienten, y es lo que se les hace, porque digamos, no es que están equivocados, no es que están equivocados, es tan así el argentino, que lo hace, con algo tonto, como es el fútbol, claro, Messi de un día para otro, es ídolo, y al otro día no, Di María pasa lo mismo, es algo tonto, porque digamos, eso es simplemente, un juego de fútbol, pero llega a tal cosa, que se los hace sufrir realmente, y lo sufren, y lo sufren en serio, si vos preguntás con ellos, son gente que son millonaria, y todo, sin embargo, sufren ese desprecio, imagínate con esta gente, que ese desprecio, lo sufre a diario, y siendo con algo, mucho más noble, que ofrecieron, que no fue simplemente, jugar a la pelota, sino estar abajo de las bombas, abajo de los tiros, acompañando a los amigos, a morir hasta el último momento, y todo eso, en vano, porque vivimos en una sociedad, que tiene esa forma de ser, yo creo que esto, tiene que ser un puente, la intención es eso, tiene que servir, para que nosotros modifiquemos, porque estamos a tiempo, de modificar nuestra actitud, y crear un puente con la historia, porque con la historia, constantemente somos así, y que esos héroes, dejen de ser anónimos, exactamente, bueno, bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes, bueno, le agradezco,